Bueno, me llamo Thorsten, soy de Dinamarca, pero voy a tratar de hacer eso en castellano, así que vamos a ver, tipo Spanglish, ojalá que puedo decir todo y que me entiendan. Gracias a todos para esperar, sé que son unos días largos y quiero contarles un poco sobre cómo se puede, como emprendedores o gente creativa, cómo se puede desarrollar un producto o co-crear un producto con empresas multinacionales o empresas grandes. Así que eso es el tema, si no les interesa, ahora es el tiempo de ir abajo y ver lo que está pasando. Y bueno, quiero iniciar un poco sobre por qué importa eso. Bueno, empresas grandes siempre son un poco, ¿cómo se dice? Old school, que se desarrollan productos y tratan mercados en una manera un poco old fashion, que es donde no entiendes siempre cómo están dando los mercados y las flujas nuevas en un mercado. Y por eso pasa muchas veces que se trabajan con emprendedores, con startups, en unos partnerships muy distintas. Y eso es el tema de hoy día. Quiero contarles un poco sobre mi historia antes. Nací en Dinamarca, soy programadora, así que compré mi primer compu cuando tenía 12 años y hice algunos proyectos muy interesantes, tipo hack. Inicí mi primera empresa también cuando tenía 16 años. Fue como una empresa del diseño web. Eso fue en 97, que es bastante temprano en el mundo de internet, que la mayoría de las empresas no tenían ninguna manera de, no sé, tener una presencia en línea. Y por eso lo que hicimos no fue ningún éxito, pero por lo menos aprendí un montón sobre cómo es empezar una empresa. ¿Quiénes de ustedes ya son emprendedores o tienen sus propias empresas o son parte de startups? Hay algunos, hay algunos. Ustedes saben bien que es un buen desafío hacer una startup, pero lo recomiendo. Es algo bastante interesante y un desafío que a mí me encanta. También he estudiado en Estados Unidos, es donde aprendí inglés. En Reino Unido y después en Chile es donde aprendí castellano. Y después me gradué desde mi universidad en Dinamarca, la universidad técnica de Dinamarca, en el tema de bioinformatics, informática de biología. Y después fui a San Francisco, donde soy el cofundador de una empresa que se llama U-Noodle. Y es de eso que voy a contar un poco sobre lo que estamos haciendo en U-Noodle. Hemos co-creado productos con empresas grandes por tres años. Iniciamos con un proyecto con Intel, hemos trabajado con el Amazon, hemos trabajado con SAP y unos 10, 15 otras empresas. Así que eso es donde viene mi experiencia sobre este tema. Pero también U-Noodle es una plataforma para emprendedores en todo el mundo que están trabajando con empresas grandes. Y por eso también puedo ver un poco sobre el flujo de datos que tenemos nosotros para entender qué está pasando cuando los emprendedores están trabajando con empresas grandes. Bueno, empezamos desde el nivel más básico de este tema. ¿Por qué vale la pena trabajar con empresas grandes? Ahí está la diferencia entre startups y corporaciones. Las corporaciones tienen todo el poder, pero los startups son los que tienen la agilidad. Y eso significa como la flexibilidad, que se pueden cambiar muy rápido, si pueden entender lo que está pasando en el mercado y cambiar todas sus operaciones en una manera que las empresas grandes no se pueden. Y es por eso lo que queremos es la combinación del poder y la agilidad. Y es por eso que vale la pena hacer partnerships entre startups y corporaciones. Eso es muy importante entender. Lo vemos hoy día en unas maneras muy distintas. Puede ser como hackathons. ¿Quiénes de ustedes son programadores? ¿Hay algunos? ¿Ustedes hay alguien que ha ido a algún hackathon? Sí. Así que por el resto de ustedes, la manera que funciona eso es como un día o un fin de semana que es donde se viene y se desarrollan productos, pero en qué tipo de productos que quieran. No importa cuál es el resultado, es nada más que es en un tiempo muy corto que desarrollar algo que tiene valor para alguien. Y las corporaciones usan eso para ver programadores talentosos. También tienen como desafíos, concursos, conferencias, branding, de todo, y tienen aceleradores. Y eso normalmente se hace para buscar clientes de mañana. Así que si ustedes son... No sé si soy parte de la banda abajo. Lo hacen para buscar clientes para mañana. Las empresas a veces son acostumbradas a cómo colaborar con otras empresas grandes, pero no entienden bien las empresas pequeñas para que se puedan ser clientes. Y tienen programas de aceleración para entenderles y ayudarles a alcanzar un nivel que donde son clientes. También hay partnerships y acusiciones. Es cuando se compra una empresa. Y eso, claro, de la última forma, eso es co-creación también. Cuando compran un producto o una empresa para integrarlo en lo que está haciendo la compañía grande. Bueno, quiero contarles un poco sobre el ciclo de vida de corporaciones. Porque como emprendedores, para entender cuáles son las oportunidades de colaborar con una corporación, depende mucho de dónde están en este ciclo de vida. Este puede ser un ciclo de vida de un producto, pero de verdad, la mayoría de las corporaciones grandes, en un plazo de 20, 50, 100 años, casi siempre pasa eso. Eso es donde inicialmente se lanzan y se escalan muy rápido y alcanzan algún nivel que donde son los líderes del mercado en cuáles. Cuando estás el líder en un mercado, empieza normalmente un poco de sentido de arrojancia. Que son como, nosotros conocemos bien cómo funciona todo y vendemos eso a todo y está, la vida es fácil. Y esa arrojancia normalmente es lo que, es una oportunidad por un startup o por alguien de competencia. Que vienen y venden un producto que el mercado de verdad quiere un poco más. Y la empresa grande no se ve bien, no lo entienden antes que ya pasó y está cayendo. Casa siempre pasa eso. Y la oportunidad por nosotros como emprendedores, depende mucho de dónde está. Puede ser la oportunidad cuando está cayendo, pero también puede ser la oportunidad cuando está al nivel, a la cima. Y entonces cuando quieren trabajar con empresas grandes, hay que entender dónde están en ese corporate lifestyle. Y la meta por la mayoría de las corporaciones grandes es que quieren elongar este ciclo de vida. Porque no quieren caer. Y si ustedes pueden ser una manera para ellos de elongar este ciclo de vida, puede ser de mucho valor para las compañías grandes. También hay otro, seguro que ustedes han escuchado sobre este tema antes, pero el tema de la innovación abierta. Que las corporaciones para evitar este ciclo de vida, ahora ya entienden que no se pueden desarrollar todos los productos adentro de la compañía. Y por eso están practicando innovación abierta. Es bastante nuevo, hace 5 o 10 años que ya empezaron. Pero la idea es que identificar proyectos afuera de la compañía y integrarlos en las tecnologías o productos o modelos de negocios que tienen las compañías. Y eso es una oportunidad por ustedes y nosotros como emprendedores que están más y más abiertos a comunicarse con proyectos y tecnologías y compañías afuera de las empresas. El valor que tienen, porque vale la pena para nosotros, obviamente. Las empresas sí son un poco grandes y flojos a veces, pero tienen un montón de valor, si nos podemos entender. El brand, obviamente son conocidos la mayoría y por eso si ustedes tienen un startup o una tecnología, trabajar con un brand grande, la gente se confía más en ustedes porque trabajan con un brand. Pero también tienen canales de ventas y distribución y eso vale mucho. Por ejemplo, si tienen un producto, ellos se pueden ayudar a vender ese producto en todo el mundo y hacer la distribución. Es un valor increíble si eso es lo que quieres hacer como emprendedor. Tienen experiencia, gente que ha hecho eso por 10, 20, 30 años, que normalmente nosotros como startups no tenemos tan experiencia. Pero adentro de las corporaciones, ellos saben bien lo que están haciendo y obviamente también tienen dinero. Se pueden hacer como una inversión o ser clientes de ustedes o trabajar con ustedes y si vale la pena para ellos, ya tienen cash. Bueno, eso suena bien, ¿no? Todos queremos eso, pero claro, a veces es un poco difícil pensar como yo desde mi empresa o mi startup, ¿cómo lo puedo hacer? Así que eso es el tema que quiero contar un poco más. Quiero que la meta acá es que la cooperación con quien quiere trabajar, hay que alcanzar un nivel donde ellos creen que ustedes hacen la mágica. Y eso significa que ellos no entienden lo que están haciendo ustedes. Están tan desarrollados como emprendedores que es increíble lo que están haciendo. Es la meta para que se puedan colaborar y co-crear productos con una cooperación. Hay que alcanzar un nivel donde no es solo un socio o un cliente o un vendedor o algo así, no. Es alguien que hace algo bien importante y casi mágico. Y tengo cinco pasos para alcanzar a este nivel. Quiero contarles los cinco pasos. Por primero, hay que hacer la investigación. Hay que entender lo que están haciendo. Hay que entender su valor, el valor de la compañía en el mundo, cómo lo hacen. Hay que entender la estructura. Como una empresa grande siempre tiene una estructura bien difícil y caótica a veces. Pueden ser en países distintos, pueden ser como acá tenemos las ventas, marketing, R&D. Tienen de todo. Y importa muchísimo entender esa estructura para que ustedes puedan buscar cómo se puede entrar a la compañía. Los valores y el sentimiento también. Eso es un poco parecido a este ciclo de vida que ya mostré. Que si están cayendo, eso todavía puede ser una oportunidad. Pero hay que comunicarse un poco diferente si están cayendo. Si están creciendo muy rápido, eso también. Ahora tienen plata y quieren hacer cosas y tienen prisa. Pero claro, se comunica mucho más diferente si están creciendo o si están al nivel de la cima o si están cayendo. A veces cuando están cayendo es cuando la oportunidad para ustedes como emprendedores es lo más grande. Porque ahora tienen un montón de prisa. Hay que buscar cuál es el modelo de negocio nuevo de la compañía y hay que buscarlo mañana. Y por eso hay que entender el sentido, son felices, no son felices y los valores que tiene la compañía antes que se puede trabajar. Y también hay muchos, no hay muchos, pero hay algunos que ya han trabajado con emprendedores antes. Que puede ser que tienen programas donde se trabajan con emprendedores. Pueden ser aceleradoras o concursos, desafíos. Ejemplos que lo que mostré antes. Si ya tienen una sección o división que trabajan con emprendedores, eso normalmente es el mejor lugar de empezar. Pero la mayoría de las corporaciones grandes todavía es bastante nuevo. Y por eso no tienen ninguna división y hay que encontrar algún otro lugar adentro de la estructura antes que sabes dónde empezar. Bueno, eso fue el primer paso. Segundo paso. Hay que entender cuál es el rol de ustedes adentro de la corporación. Y acá quiero mostrar algunos ejemplos que son bien extremos, puede ser, de co-creación. Pero son muy distintas. Y importa mucho, antes que ustedes entiendan cómo se puede colaborar con la corporación, hay que entender si ustedes son el Instagram o el Siri o el Double Click de esos casos. Y por eso quiero, por cada uno de ellos, explicar cuál fue la situación. La mayoría de ustedes seguro saben que el Facebook compró Instagram hace, no sé, un año, un año medio, algo así. Instagram es un producto nuevo por Facebook. Así que se tiene el mismo nombre, la misma marca, funciona igual, pero ahora son parte de lo que está haciendo Facebook. Y eso es un ejemplo que donde Facebook necesita saltar como en ese ciclo de vida, ya están en el nivel arriba. Y piensan cómo Instagram está creciendo y quieren agregar eso a su oferta de productos. Y por eso se puede decir que ellos han co-creado el producto de Facebook que se llama Instagram con el startup que se llama Instagram. Y se lo compró. Eso es un ejemplo. La mayoría de ustedes conocen Siri, ¿no? Que eso es la parte del iPhone, la voz artificial con quien puede comunicar con los iPhone 5 y arriba. Eso fue un startup, pero no fue Siri. Siri fue un proyecto de Apple, pero compró un startup que ha desarrollado la tecnología. Así que cambió todo, cambió el modelo de negocio, el equipo, la marca, el nombre, pero compró esa startup por la tecnología solamente. Y ahora es un producto casi adentro del Apple, pero no han co-creado el producto con el startup. Han co-creado la tecnología. Y eso es distinto a Facebook que es un producto completo. Hace seis años, Google compró a DoubleClick, que fue el líder en banner advertising. En cada una de las páginas web donde había una publicidad tipo banner, casi siempre fue DoubleClick lo ha hecho eso. Y Google pensaba, bueno, nosotros tenemos la tecnología y la marca. Quiero integrarlo con la oportunidad de todos los banner ads en todo el internet. Eso es una oportunidad grandísima. Y no compró un producto, no compró una tecnología, compró una oportunidad de un modelo de negocio nuevo que se puede integrar a lo que está hecho Google. Google lo compró por 3 mil millones de dólares. Así que una acusición bastante grande. Y no es muy conocido porque es nada más que un sector adentro del Google ahora. Pero ustedes como emprendedores, eso puede ser su manera de colaborar con una empresa grande como Google. El 4 fue una compañía chilena. No sé si ustedes conocen a Zappity. No sé, ¿no? Fue parte del programa de Startup Chile y Groupon lo compró hace un año y medio o algo así. Y eso fue un ejemplo que donde la co-creación fue el mercado. Groupon tiene de todo. Tiene su marca, su tecnología, su equipo. Pero Zappity ya ha empezado en el mercado de Chile y de Latinoamérica. Y Groupon quería agregar ese mercado y nada más. Y por eso compró a Zappity. Y por fin hay compañías como Yahoo que compra Startups por el talento. Como los Startups talentuosos pueden tener valor por nada más que el equipo adentro del Startup. Y no importa el producto y todo eso. Han comprado unos 10 compañías solamente para integrar gente talentuosa adentro de la compañía. Así que quiero contar un poco sobre eso porque importa mucho cuando piensan en cómo ustedes pueden colaborar con empresas grandes. Hay que entender si ustedes pueden ser el producto nuevo. O la tecnología. O el modelo de negocio. O quizás es un mercado. Y se comunican con las empresas grandes muy muy diferente. Depende de lo que quieren, el rol que quieren tener. Tercero paso. ¿Cómo lo vamos a entrar? Y eso trata del tema de la estructura de las compañías grandes. Que son bastante difíciles. Y lo que pasa muchas veces es que escucho Startups que dicen, bueno, ya estamos con un proyecto con, no sé, Procter & Gamble o algún marca internacional grande. Pero normalmente lo que significa eso es que han comunicado con alguien encargado de ventas o marketing en el nivel local, puede ser en Bogotá, de esta compañía. Y eso puede ser que esa persona no tiene ningún poder adentro de la cooperación grande. Y no importa si ustedes han colaborado con ellos porque no pueden abrir las puertas para que se puedan agregar valor por ustedes. Y por eso hay que alcanzar la división de la compañía. Pero también la oficina y al nivel, hasta el nivel individual hay que alcanzar. Que es bastante difícil. Si la compañía tiene unos 50 mil empleados. Es muy difícil alcanzar el nivel. Esa es la persona con quien necesito hablar para poder co-crear este producto o empezar a trabajar juntos. Así que importa muchísimo con quien estás hablando adentro de la compañía. Puedes pedir todo tu tiempo si no eres la persona correcta. Y eso importa mucho acordarse. Cuando han encontrado a esa persona, hay que entender qué vale por esa persona. ¿Cuál es su, qué tipo de, no sé, proyectos o temas importa a esa persona? ¿Y cómo se puede alcanzar? Se puede alcanzar a la persona por redes profesionales como tipo LinkedIn o pueden ser redes como sociales que tienen ustedes locales. Pueden ser sus amigos, familia, un montón de maneras. Y para los de ustedes que son emprendedores, ese es un desafío que ustedes pueden alcanzar. Pero claro, después, cuando saben cómo se puede comunicarme con esa persona y quién es esa persona, ahora hay que entender cuál es el dolor de esa persona. Y lo clasifico como dolor porque de verdad, hay muchas veces que donde se comunicas con una persona de alguna empresa grande y se dice, bueno, eso estoy, soy emprendedor y estoy haciendo ese tipo de proyecto y vale la pena por ustedes por esta razón. Y esa persona dice, bueno, me parece muy interesante, ¿por qué no nos vemos el próximo año? Porque ahora no importa mucho. Y eso siempre pasa. Así que ustedes hay que entender cuál ahora en ese momento es el dolor que tiene esa persona y la oficina o división en la cual esa persona está trabajando. Y tipos de dolor pueden ser, por ejemplo, que están manejando un proyecto de desarrollo de tecnologías nuevas y hay que identificar unos 20 proyectos tecnológicos alrededor del mundo y antes que el primer de octubre. Y ahora han identificado unos 12 y ustedes pueden ayudarles a alcanzar a 20 antes que el primer de octubre. Y a veces es tan duro que pierda su trabajo si no alcanza ese nivel. También puede ser, es muy raro para emprendedores entender eso, pero puede ser que su meta principal es gastar plata. Por ejemplo, si son parte del sector de marketing adentro de una compañía, puede ser que tienen un presupuesto de, no sé, 100 mil dólares de gastar en un periodo de 12 meses. Y ya el primer de octubre viene el periodo y todavía no han gastado más de los 70 mil dólares. Yo como fundador y emprendedor, si hubiera sido el jefe, hubiera dicho, bueno, está excelente, todavía no has gastado tanto y puedo ahorrar un poco de plata. Pero como funcionan las empresas grandes, le van a decir, es un problema, tenías que gastar 100 mil dólares, todavía solamente has gastado 70 mil. Y si ustedes vienen como startup y se puede ayudar a gastar plata, eso puede ser el dolor más grande por la persona. Es tan largo a veces. Y es por eso que vale la pena entender qué importa en ese momento por la persona. Cuando lo ha identificado ese dolor, importa que no tratas de hacer todo el sueño, todo el proyecto desde el primer día. Mucho mejor si haces como un piloto y decimos, bueno, lo hacemos en uno mes, dos meses, tres meses, algo así, y ya veamos cuál es el resultado. Si están vendiendo algo, puede ser menos plata si el proyecto grande es que quieren hacer. Si están como nada más de partnership, quizás es igual de plata, pero de todas formas, eso es mucho más fácil para empezar. Siempre lo que es difícil con las empresas grandes es de empezar. Y eso es lo que mi quinto paso trata. Under promise and over deliver. Cuando están trabajando con esa gente, si hacen como un piloto, hay que prometer menos que alcanzas por el primer deadline. Porque lo que quieren, acuérdense, lo que quieren es que ellos creen que realmente ustedes se hacen la mágica. Y está como, no entiendo cómo se puede superar lo que me ha prometido, porque siempre cuando la gente está vendiendo algo, alcanza un nivel menos o un poco menos del nivel que lo ha prometido. Y lo que quieren, claro, eso es un piloto. Quieren que se pueda vender un proyecto diez veces más grandes. Pero para vender un proyecto grande necesitan alguien adentro de las compañías que realmente ama a ustedes y que ama la tecnología o el producto o el modelo de negocio que tienen ustedes y quieren ser su embajadora adentro de la compañía para que se pueda hacer el proyecto más grande. Y casi todas las acusaciones que muestré antes, eso empezó con colaboraciones o pilotos o proyectos muy chicos en algún sector de la compañía. Y cuando está creciendo adentro de la compañía llegas a algún punto donde eras tan importante que ahora es como un, como se dice, liability, si no les compran. Porque, ¿qué pasa? Que si va a hacer exactamente el mismo valor con la competencia de esa empresa grande. Eso es como piensan ellos. Pero hay que mostrar el valor antes. Y eso es porque eso, under promise over deliver, está importantísima. Bueno, entonces, los cinco pasos. Hay que entenderles. Hay que entender el rol de ustedes. Hay que buscar la manera de entrar. Hay que entender el dolor que tiene la persona con quien comunicas por primera vez. Y al final, under promise over deliver. Ok. Eso es mi primera vez acá en este país. Llevo en San Francisco y llegué hace dos días. Me encanta el país. Bueno, he visto nada más que Bogotá. Pero en mi compañía hemos hablado mucho sobre Colombia antes. Ahora tenemos, tengo un miembro de mi equipo, Daniel, que ahora está con base acá en Bogotá. Y estamos desarrollando proyectos con socios distintos desde el parte del gobierno, de empresas grandes. Y estamos empezando acá en Colombia. Así que eso, ya que es mi primera vez acá, hemos hablado mucho sobre Colombia el año pasado. Y la verdad, lo que creo yo es que hay una oportunidad acá por ustedes como gente creativa, como emprendedores, como programadores, cualquier cosa que lo hacen, que se puede ayudar a las corporaciones grandes a hacer como una reinvención de lo que está haciendo. Y acuérdense, se puede hacer una reinvención de un producto, el producto mayor de la compañía, puede ser reinvención del modelo de negocio, puede ser reinvención del mercado, que es donde están, o de la tecnología que están usando. Pero siempre, en cualquier país, pasa lo mismo. Las compañías grandes alcanzan a un nivel y ya están perdiendo porque el mundo ahora, hoy día, es internacional. hay competencias en todos lados, en todo el mundo, y es muy, muy, muy difícil tener su propio monopolio que han tenido antes. Y por eso, es mucho mejor que ustedes les ayuden a encontrar y identificar cómo se puede cambiar y saltar afuera de su ciclo de vida en alguna manera. Y como la mayoría de ustedes son colombianos, creo yo que es algo que es una obligación que tienen que pensar en esos compañías grandes que son tan importantes por el futuro del país y el futuro económico que si ustedes vean que están creciendo como tipo startups, hay que trabajar con ellas. Y seguro que está cambiando de que ellos están abriendo sus puertas a emprendedores locales. Va a durar un poco de tiempo, pero realmente creo que en esta oportunidad que ustedes les pueden ayudar. Mi último consejo es acuérdense que the pivot is your strength. La gira, la gira como startup es lo que ustedes pueden hacer que las empresas grandes no pueden. Imagínense, si ustedes tienen algún proyecto o startup y que están desarrollando alguna tecnología nueva. Ya pasó algo. Se puede ver en como un Twitter feed que la mayoría de la gente están usando su producto piloto en una manera nueva. Si pasa eso por una empresa grande y a ellos, ustedes lo van a ver antes que ellos, seguro, pero si ellos realmente vean ese mismo flujo en el mercado, puede ser tres años cambiar una empresa grande en su producto principal. Por ustedes como emprendedores, a veces es muy difícil. Si han hecho como una inversión en desarrollar algo y de repente creen que están muy buenos en ese tema, pero si están viendo que el mercado está cambiando, acuérdense que ustedes se pueden cambiar en uno, dos, tres meses, quizás seis meses, pero las compañías grandes es bastante difícil. Y es por eso que ustedes tienen valor para ellos y es por eso que ellos quieren trabajar con ustedes. Así que siempre acuérdense, cualquier cosa está haciendo que la gira, la oportunidad de ser ágil y la flexibilidad, eso es lo que es su esfuerzo. Ya está. Quiero de verdad acabarlo acá. Yo sé bien que eso no es la hora definitiva, pero si ustedes tienen algunas consultas, estoy acá, puedo ayudar de cualquier manera, así que me preguntan, me encantaría contar un poco más sobre la compañía, lo que estamos haciendo nosotros, pero la verdad, mejor si lo hacemos con preguntas de ustedes. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde empezamos? ¿De pronto que nos comente algunos casos que ha tenido en la compañía o algunos casos de éxito? Nosotros, como YouNoodle, un ejemplo es lo que estamos haciendo con el SAP. Me gusta mucho este proyecto. ¿Cuántos de ustedes conocen SAP? La compañía alemana es una compañía muy grande, multinacional, pero con base en Alemania que hace software por empresas grandes. La mayoría de los clientes son empresas grandes. Desde los Fortune 500 empresas, unos 90 y algo por ciento están usando el software de SAP para todos los procesos internos. Así que ya tienen la, ¿cómo se dice Monopoly? ¿Monopolio? Monopolio. Casi Monopolio. Su problema es que los startups no entienden por qué quieren colaborar con SAP. SAP, este tipo de software, hay mucho software hoy día que los startups cuando están creciendo se pueden utilizar software de otros lados. Por ejemplo, se usan Salesforce, se usan Dropbox, se usan Google Drive. hay un montón de proveedores de software para procesos internos que se pueden crecer hasta un nivel bien grande como está hoy día sin usar ningún del software de SAP. Eso es un problema. Tienen todas las redes de distribución, de ventas, de todo, pero no se vean que las compañías nuevas están usando el software de SAP. Lo que estamos haciendo con ellos es, tienen una, una tecnología de base de datos nuevos que está impresionante, está muy, muy, muy rápido. Es como casi típico de Alemania que han hecho una inversión grandísima para hacer algo tecnológico impresionante y hay ningún startup en el mundo que conoce sobre este tema. Nosotros estamos conectando los startups que tienen operaciones que realmente necesitan manejarlos en bases de datos muy rápidos con una unidad adentro de SAP que es la aceleradora que les dan el software gratis, se ayudan con consejos técnicos, se conectan con SAP Ventures que están haciendo organizaciones en compañías que están usando su base de datos. Y para nosotros vale la pena porque la mayoría de emprendedores no necesitan eso. No necesitan una base de datos tan rápido. Pero hay como más o menos 2 a 5% de los emprendedores que ya tenemos en nuestra base de datos. Para ellos eso abre un mundo increíble. He recibido unos 100 correos de fundadores que me han dicho muchas, muchas, muchas gracias para esa conexión con esa unidad adentro de SAP y para que se pueda usar ese tipo de bases de datos nuevos. Así que nosotros tenemos un rol donde conectamos muy, muy, muy específicamente la gente de estas startups con la gente de las compañías grandes para co-crear productos. Y eso para mí todavía estamos empezando pero ya alcanzamos un nivel de éxito donde ellos están realmente súper felices. Eso me gusta mucho. Quizás ustedes también conocen el desafío Intel que es un desafío acá en Colombia también hay en la mayoría de los países latinoamericanos. Eso todo es hecho por nosotros también. Es nuestra plataforma, nuestro equipo y todo y eso estoy bien orgulloso con ese proyecto también que donde hemos ayudado un montón de emprendedores locales con conexiones a Intel y con la marca de Intel y oportunidades. Hemos traslado unos 50 personas a Silicon Valley para visitar a startups y todo como parte de ese programa con desafío Intel. Esos son algunos por lo menos. Nosotros somos una empresa de Chicago que llegó aquí a Colombia hace poco y somos Salesforce and IBM partners. Mi pregunta es ¿Qué oportunidad ves en Colombia? Pues creo que con eso de ESP ya lo contestaste de cierta manera pero ¿Qué oportunidad es para usar una plataforma como la plataforma de Force que me parece que es genial y como una empresa como YouNoodle nos podría ayudar digamos porque nosotros ya tenemos las conexiones mucha de la tecnología ya pero breaking in and just breaking the market here siempre se hace Es muy difícil es bastante difícil y de verdad nosotros ya que recién hemos iniciado acá en Colombia también tenemos el mismo problema depende mucho del tipo de producto que tienen ustedes porque siempre creo que hay que encontrar o identificar cómo se pueden ayudar no solamente a las empresas grandes pero al persona dentro de la empresa y es muy difícil esa conexión para que se dan una respuesta de su correo a una empresa grande es bastante difícil y es por eso que para nosotros por lo menos ha valido la pena hacer toda la investigación para entender pero muy bueno cuáles son los problemas que tiene esa empresa en ese momento y normalmente si vienes desde el lado de ventas no se comunican con nadie hay que venir desde el lado de nosotros sabemos muy bien esa parte y queremos normalmente también vale la pena como hablar bien sobre ellos como ustedes compañía grande son expertos en ese campo y nosotros como startup realmente queremos aprender un poco sobre cómo ustedes están haciendo eso y eso es mucho más fácil que para ellos de decir ah bueno sí claro soy experto por supuesto cómo te puedo ayudar y ahora está abierto la línea de comunicación y ahora hablas con ellos y dices bueno muchas gracias de verdad me interesa mucho cómo se hace con ese desafío que por casualidad es el desafío que están resolviendo ustedes y están diciendo bueno sí es un desafío no sé estamos poco de eso y poco de eso ah bueno porque he trabajado con ellos y así sí se abran pero hay que no si vienen desde el lado de ventas como startup es bastante difícil entrar a una empresa grande y es por eso hay que pensar en ese tema de co-creación cómo se puede co-crear algo con ellos no trata de vender algo sí está bien si se puede vender algo pero hay que pensar en co-crear valor con ellos y eso es mi consejo pero sé bien que es bastante difícil pero digamos la pregunta más concisa de digamos de lo que de Salesforce qué opinas de la plataforma de force.com y digamos hay un dilema obviamente y yo pues estoy más por el lado obviamente de Salesforce pero de de ser una plataforma que obviamente uno no tiene pues mucho control y en el momento y no once you're in there then you know you kind of gel in qué opinas pues al respecto o qué otras plataformas eso exactamente es como mi problema con el con el force.com plataforma porque Salesforce ha desarrollado un producto bastante con features de todos lados que realmente tienen un montón de features que si ustedes si necesitan esos features y hay que trabajar con otros productos y conectarlos es bastante difícil pero desde el lado del como como piensa como emprendedores a mí no me gusta cuando está todo locked que es el lock-in que donde como como te cantaste no es un lock-in que donde no se puede cambiar y nosotros en YouNoodle desde el tiempo muy muy temprano estamos clientes de Salesforce y de verdad estábamos pagando un montón por features que no necesitamos y ahora cambiamos y ya estoy feliz pero seguro que viene en algún punto que donde Salesforce es el producto que necesitamos nosotros y la plataforma force.com también pero todavía no lo hemos alcanzado somos 18 personas así que somos no somos muchos y es bastante complicado también entenderlo usamos en YouNoodle usamos unas plataformas distintas de proveedores distintas y funciona es un poco hacky pero no sirve ¿cómo han ustedes formalizado esas relaciones con las empresas sobre todo cuando arrancaron porque uno fácilmente ve el choque entre la soberbia porque son grandes y digamos esa capacidad de traer cosas nuevas entonces hay como un choque fuerte sobre todo ahorita ya ustedes tienen un nombre y un reconocimiento y ya tienen entrada pero al comienzo ¿cómo fue? y si en los 5 puntos que nos daba recomendación ¿en qué momento de esos 5 puntos hacen esa formalización? Nosotros nos ha ayudado mucho que iniciamos en Silicon Valley en San Francisco eso claro es un lugar en el mundo que donde hay mucha comunicación y que donde alcanzar al nivel importante en una empresa grande es mucho más fácil si tienes base en San Francisco California que en cualquier otro lugar del mundo es así no sé si va a seguir así pero por el momento seguro que ha ayudado a nosotros muchísimo ese es mi primer punto pero de todas formas teníamos que trabajar duro para tener esa introducción lo que hemos usado nosotros es que empezamos no con las empresas grandes pero con las universidades y antes que las universidades empezamos con grupos estudiantiles de emprendedores en una universidad y hicimos una plataforma para ellos de manejar un concurso y el proceso de juezco adentro de un concurso por emprendedores que es una necesidad muy 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 específica y nosotros desarrollamos como yo y Rebeca mi cofundadora Rebeca fue la organizadora de un concurso para emprendedores en Stanford y yo igual en Copenhague en Dinamarca y por eso sabemos muy bien ese dolor que tenían ellos desarrollamos una plataforma y lo ofrecemos para enseñar gratis sin pago así que ahora ya tenemos ya estamos iniciando y eso es más o menos fácil porque ya estás muy igual que ellos y ha hecho el mismo trabajo y ahora están para reformas gratis ahora iniciamos y ahora tenemos unas marcas que se pueden usar ahora está usando como millones de edad en Dinamarca Stanford igual que tiene un nombre increíble y agregamos más universidades y alcanzamos el nivel de profesional adentro de las universidades como el Entrepreneurship Centers que son los empleados de las universidades y después de eso ellos lo han introducido a la gente de las empresas grandes porque pasa muchas veces que las empresas grandes se apoyan a los proyectos empresariales adentro de las universidades y por eso la introducción fue más o menos fácil dentro de este cual quiere esos centros de investigación o la organización estudiantil en Stanford ya tienen las conexiones de Intel y Amazon entonces para nosotros ha sido como crear paso por paso una marca y claro no podíamos entrar con Intel desde el primer día pero sí nos ayudamos mucho que en San Francisco está un poco más conectado como es todo el y las empresas grandes son más acostumbradas comunicarse con startups también que en Copenhague que es donde vengo yo es todavía bastante difícil para ellos y cuando cuando ya tienen digamos el contacto con una empresa grande la formalización ¿cómo lo hacen? o sea ¿hacen un acuerdo? ¿hacen un contrato para un proyecto en especial? ¿qué tipo de documento como legal utilizan? eso es que por eso que me alegra que estamos haciendo eso por preguntas porque de verdad eso es muy buena pregunta las empresas grandes siempre casi siempre tienen un proceso de vendor approval que donde no importa cualquier cuando están vendiendo algo a las empresas grandes no importa si es por 500 dólares o 500 mil dólares hay que hacer como un approval oficialmente y eso es un montón de paperwork que dura puede durar meses antes que que tiene la aprobación y se puede iniciar lo que hemos hecho nosotros es cada uno de los pilos con las empresas grandes fueron gratis o de un nivel pagado pero muy muy bajo que donde no necesitaban la aprueba interna de este vendor approval y por eso si la persona que hacen identificado adentro de la empresa si ellos pueden hacer la autorización de un pagamiento de digamos mil dólares o dos mil dólares sin preguntar a nadie ya estamos empezando si esa persona y eso claro importa esa persona hay que ser convencido que eso es una buena idea pero si si estás tratando de vender 10 o 20 mil dólares desde el primer día a veces no se puede autorizarlo y se muera el proyecto en ese proceso de tener todos los niveles de autorización es mucho más fácil si empiezas muy barato o gratis con un piloto que donde ya están mostrando el valor y ahora la persona interna dice bueno voy a hablar con mi jefe quiero hacer 10 veces eso déjame voy a volver pero vamos a arreglar algo eso es lo que necesitas para que o es mucho más fácil por lo menos si tratas vender algo desde el primer punto que puede ser muy muy difícil gracias otras preguntas a ver cómo van a desarrollar la operación aquí en Colombia aquí veo en la página que dice que si quizás les digo que se que se encuentra si entras a unoodle.com allá tenemos una colección de oportunidades puede ser concursos desafíos accededores y si hay que decirnos cuál es cuál es que están construyendo y eso puede ser como un mobile app o un producto físico o cualquier cosa después por el sector que están construyendo ese producto adentro así que puede ser un web app por el sector de fashion design y entras eso esos dos detalles y ya mostramos unas oportunidades tipo concursos o desafíos por ustedes que normalmente están abiertos y se puede entrar eso es cómo funciona la página web claro hay algunos de esos concursos que son limitados a no sé hay que enseñar por ejemplo estudiantes si no está estudiante no puedes entrar o puede ser que estudiantes pero solamente en Colombia o no en Colombia y por eso a veces va a aparecer oportunidades que no se pueden entrar pero eso es como no sé si eso fue bueno tenemos como más o menos 10 minutos creo más si hay más preguntas nosotros como estamos financiados empezamos con tres ángeles que vinieron desde uno desde Europa uno desde Estados Unidos uno de Asia de Corea y ellos todos ellos y ya de nuevo nos ayudamos mucho que estamos en San Francisco que fueron contactos más o menos privados desde Rebeca y yo y nuestro círculo social nosotros dos estábamos trabajando juntos en otro startup en San Francisco y es en 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 encontrado los ángeles que con quien hizo la inversión pero de verdad hoy día la compañía está se dice cash flow positive así que estamos creciendo con nuestras ventas y no después de 2010 no hemos buscado más financiamiento y no sé si vamos a andar de esa manera porque si si buscas venture capital se puede crecer mucho más rápido pero por nosotros ha sido un lujo que hemos construido un producto que donde podíamos venderlo y crecer con con las ventas y eso como un consejo alrededor de eso creo mucho en el tema de lean startup así que si quiere empezar una empresa en en mi opinión hay que buscar los clientes que quieren comprar lo que están construyendo y antes que construya ninguna línea de code o cualquier cosa que están construyendo hay que hablar con ellos y hay que entender si yo hubiera construido eso lo quiere comprar y a qué precio quiere comprar lo quiere comprar mañana y todas esas preguntas le van a darle un montón de consejos y feedback y eso puede cambiar pero totalmente cambiar el modelo de negocio que ya tienen así que antes que empiece a programar algo o enseñar una empresa o seguir financiamientos hay que hablar con los clientes que quieren tener y normalmente se pueden en esa misma manera si los clientes son empresas grandes eso no importa se puede conseguirles pero hay que entender cómo piensan hay que entender dónde entrar y cuál es el valor para ellos esos puntos son exactamente los mismos si todavía no han empezado ninguna empresa y quieren tener ese tipo de feedback para arreglar lo que quieren empezar que más hay algunos no sé uno de ustedes dos quizás si pasamos el micrófono que deberían buscar si yo tengo un startup o algo así yo que debería buscar en una empresa para el apoyo como financiamiento para acelerar que me ayuden con su expertise para hacerlo que me ayuden con sus ventas que no sé si a veces uno se meta tanto en la empresa que quede amarrado tanto que ya no pueda salir a vender su producto porque dicen ah no eso ya es claro que lo co-crearon y no sé no sé si valga la pena meterse en eso o mejor quedarse más independiente para uno tener para tomar sus decisiones si si bueno por primero importa mucho acordarse que las empresas grandes no están en el negocio de ayudar a emprendedores así que si creen cuando ustedes comunican con ellos si creen que necesitan apoyo con su startup olvídalo el gobierno se puede ayudar hay business angels que se puede pero las empresas grandes de verdad no importa lo que importa es cualquier dolor ya que tienen y si se puede hacerlo como tipo socio puede ser un producto que ventas puede ser consultorio normalmente para enseñar es una manera excelente empezar decir bueno queremos co-crear un producto pero desde este punto empezamos con algún sistema de consultoría desde cualquier valor que tienes que agregas y lo hacemos en un mes o dos meses y ya después se pagan y va a ayudarles con lo que están construyendo y así que no pierdas ninguna propiedad intelectual o no es legalmente muy complicado y no tiene que hacer el delivery de un producto puede ser complicado porque el primer delivery del producto si es un producto técnico o una empresa grande normalmente o casi siempre pierdas dinero en ese delivery porque fue bastante más complicado que han pensado en el primer cliente que tienes así que hay que pensarlo en es un piloto y es nada más para aprender y tener la conexión y después se puede vender mucho más no sé si es un poco alrededor que lo que me preguntó pero bueno había otra pregunta muy unido con esto ¿qué pasa con los derechos de esa co-creación a partir de ¿qué pasa con los derechos de esa co-creación luego que no te entiendo eso siempre es difícil normalmente lo que decimos es que para que se puede asegurarse un poco si nadie va a robar lo que lo que has hecho decimos que en la primera comunicación se comunica como ¿qué mercado estás entrando? ¿qué solución tiene? ¿qué problema que está resolucionando? ¿cuál es el equipo? ¿cómo lo están haciéndolo? pero sin los detalles secretos y eso normalmente es suficiente para abrir los ojos de las compañías grandes para ver ah bueno pero si están solucionando ese dolor que tengo yo y se puede hacerlo en tres meses estoy interesado y todavía no has compartido nada sobre eso pero claro cuando están iniciando a co-crear algo ahora viene el problema ¿no? después del primer paso ya estamos interesados y estamos co-creando algo para mí ha sido un he descubriendo que las empresas grandes no son emprendedores no quieren tener un startup no quieren robar tu idea y me está fascinando a veces que donde están creando algo que tú como emprendedor sabes que eso tiene un valor grandísimo con esta empresa grande que ya está su primer cliente y todo y ellos no lo ven así ellos ven como quiero nada más que alguien hace eso y tiene una solución del dolor que tengo yo y eso es tu empresa no quiero robar lo que tienes no, no quiero entiendo que hay quizás hay un poco de valor pero la verdad no, no importa porque esa persona tiene una meta solamente y eso es nada más que importa así que me ha sorprendido en esos tipos de co-creaciones que que no han robado nada como como que no es muy interesante como piensan que no no quieren robar lo que tienes quieren comprar lo que tienes si tiene valor pero bueno hay que asegurarles siempre cuando compartas como algo importante de algo de valor hay que pensar un poco en 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 cómo se cómo se cómo se las soluciones eso bueno creo que no hay no hay más tiempo así que acabamos acá gracias torten muchas gracias muy buena conferencia Gracias.